¿Cómo va la cooperativa de vivienda? Contanos cómo va la cooperativa de vivienda. Ya estamos con la red de servicios sanitarios, la distribución de las cloacas, así que estamos en esta parte, ya estamos terminando. Si Dios quiere, estamos a la espera de la escritura y para posteriormente empezar a construir, así que estamos muy entusiasmados. ¿Qué cantidad de viviendas salen de este primer loteo? De este primero, 80. Y del segundo, 32. Pero bueno, estamos abocados ahora con las obras y todo del primer loteo. ¿Qué características van a tener las casas? Son casitas que están acopladas de a dos, hacían espejo, tienen dos dormitorios, un baño, una cocina comedor. Y con una futura ampliación arriba de un dormitorio grande con un baño. ¿Estas personas ya han terminado de pagar el lote? Ya terminaron todos prácticamente de pagar. ¿Cuántas cuotas y de qué importe eran? Un anticipo de 22.000 pesos, 11 cuotas fijas de 2.200, un refuerzo de 29.400 y dos cuotas más, que es para estas obras que estamos haciendo ahora, de 2.200 pesos. Si bien para este loteo ya no hay lugar, para el segundo tampoco de 32, ¿cómo puede la gente acercarse o adquirir un terreno en el tercer loteo? La gente se está notando, lo que pasa es que estamos tratando de consensuar los valores y todo, y de juntar el grupo de gente interesada, porque si bien hay mucha gente que se inscribe, a veces después no terminan tan interesados cuando uno les habla del precio. Yo soy una convencida que cuando la gente sabe que esto es esfuerzo para su vivienda propia, realmente tiene que hacer el ahorro, aunque a uno nos cueste, pero bueno, sabes que lo estás poniendo en tu tierra. ¿Cuál es el requisito? Que sea residente, 5 años mínimos acá en Pinamar, que no tenga ninguna otra propiedad a su nombre, por supuesto, porque esta es primera vivienda. Después el grupo familiar nos determina la cooperativa, llena la inscripción, y bueno, ahí vemos el grupo familiar al que nos estamos refiriendo. En total, cuando se termine el tercer loteo, ¿de qué cantidad de casas estamos hablando? Bueno, con el primero y el segundo son 112, y el tercero estamos viendo la posibilidad de conseguir la tierra, que son 9.000 metros, que es más o menos lo que nos ofreció Pinamar Sociedad Anónima como tercer loteo. Así que calculo que ahí serán 40, 45 viviendas, porque tratamos también que las parcelas no sean tan grandes para poder dar respuesta, pero a la vez que sea prolijo, que no sea un hacinamiento. ¿Va a ser un barrio en este primero de las 80 viviendas que va a estar cercado? Va a tener, sí, una restricción por seguridad, más que nada, y a la vez también para que las familias puedan estar tranquilas, que en el momento que ellos no están, tenemos ciertos recaudos que por ahí no hay en otros lugares. No es que está cerrado, porque en realidad nosotros compramos un macizo, y así que al comprar el macizo también somos propietarios de toda la vuelta. ¿Qué pasa con los impuestos municipales? Después de la escritura, obviamente, se hace el PH, cada uno va a tener su unidad funcional, una vez construida, ya construida, y en estas instancias sería una unidad funcional a construir. Después cada uno ya tiene individualmente sus impuestos, como corresponde.